Hola cariño, hola, ay que perrillo, ay que perrito como está el pobrecito, ay como está el denso el pobrecito, como me aparecen los perros, de donde habrá salido el animal, a ver vencillo, ella tiene ganas de pasear, tiene ganas de recogerse. ¿Quiere una chuche denso? Dame una chucha y le damos al perro. Ay que lindo, eh, está ahí un poquito asustadillo porque es la primera vez que sale, ¿verdad? Mira, 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 ay eso si le gusta, eh, y al dieguini para que te voy a contar. Hola bonito, hola. ¿Pero por qué no quieres? Ay que tonto, ay el viejo. ¿Qué pasa?